Hay actores y actrices a los que admiramos mucho, pero tal vez sea porque no trabajamos durante cinco meses seguidos a su lado. Estos famosos son conocidos por ser groseros, irritantes, pesados y molestos, y es por eso que nadie quiere trabajar con ellos. Christian Bale Bale es uno de los mejores actores de Hollywood, pero es bien sabido que es de mecha corta, al punto de que a muchos compañeros les da miedo trabajar con él. Tan solo recordemos el incidente ocurrido durante la filmación de Terminator Salvation, donde por cinco minutos lo escuchamos insultar y amenazar al director de fotografía por haber hecho ruido y desconcentrarlo. Tal vez a nadie le sorprenda, pues es bien sabido que el ganador del Oscar tiene un fuerte carácter que lo hace sumamente explosivo. Su temperamento lo ha llevado a hacer desplantes a los equipos de grabación durante importantes rodajes, razón principal por la que ni directores ni compañeros de gremio quieren trabajar con él. Katherine Hagel La actriz apuntaba a convertirse en la nueva reina de la comedia romántica, pero su horrible carácter le arruinó el ascenso al estrellato. Sus compañeros han dicho que es criticona, chismosa y conflictiva, además de que ha hablado mal de muchas personas y proyectos en los que ha trabajado, razón suficiente para que nadie más quiera considerarla. Shia LaBeouf Al igual que Katherine, Shia se perfilaba como uno de los actores jóvenes más solicitados en las películas de acción y cine de arte. Pero, ¿qué le pasó? Sus constantes cambios de humor y muchas excentricidades lo han hecho catalogarse como uno de los actores más especialitos de Hollywood, al grado de que compañeros como Harrison Ford y Brad Pitt terminaron odiando el haber trabajado con él, y los ejecutivos prefieren no llamarlo para hacer castings. Gwyneth Paltrow Es larga la lista de famosos que afirman que la actriz es exigente y, pues, payasa. Las cosas como son. Sus exigencias y desplantes hacen que cada vez menos personas quieran trabajar a su lado. Y jamás le vamos a perdonar que haya salido de pleito con nuestra querida Scarlett Johansson durante el rodaje de Iron Man 2. Edward Norton ¿Qué es uno de los actores más talentosos de Hollywood? Es verdad. ¿Qué es uno de los más insoportables para trabajar? También. Resulta que a Norton no hay quien lo aguante, pues además de grosero, tiene cambios drásticos de humor y arrebatos creativos que lo han llevado a hacer cosas como quitarle el material al editor de Historia Americana X para editarlo él mismo, o ausentarse de actos promocionales por no quedar satisfecho con el resultado final. Muy poco profesional de su parte. Bruce Willis Bruce ha salvado a la humanidad incontables veces, pero eso no le da derecho a ser un tipo irritante. Si no, pregúntale a Kevin Smith, el director de Cup Out, quien aseguró que haber trabajado con él había sido un martirio. Y otro que opina igual es Sylvester Stallone, quien hasta lo quemó en un tuit en el que lo llamaba Olga Zan y ambicioso. Y luego, ¿por qué nadie quiere trabajar con ellos?